O sea que tú, Papa Wanda, el combo wannabe, ya tú sabes, pura sabrosura, como wannabe presentes. Oye, cómo suena el combo. Vamos ahí. Papa Wanda. Como tiene que ser, no hay otro camino. Y Anaís, oiga, tremendo combo. Puro color, dale ahí va. Y hoy me he despertado, mira, más proactivo de lo normal. Ahora, daba. Tu mamá que está a tu lado, evitando que tú te fuertes de más. Certa, levántate del sofá, oye. Y he mirado con optimismo dónde está mi ropa pa' lavar. Pero no la encuentro. ¿A dónde? ¿Dónde está eso? Mejor mira en los cajones, que está doblada y para usar. Y planchadita también. Ah, mi hermano. Hotel mamá, desayuno incluido. Oye, unos huevos, unos huevos y panqueño. Hotel mamá, desayuno incluido. Hotel mamá, desayuno incluido. Hotel mamá. Hotel mamá. Y me he despertado con ganas de aquella niña conquistar. Ya tú sabes que no es tan fácil, despacito. Tu mamá ya te ha comprado un perfume para que no huelas mal. Apertoso. O sea que tú. O sea que tú. Ve metiendo cosas de internet. Diz que pa' aprender a cocinar. Aunque sea un panqueque. No se preocupe hijo mío, que paso tiene a su mamá. Hotel mamá, desayuno incluido. Hotel mamá, desayuno incluido. Hotel mamá, desayuno incluido. Madrid, Madrid otra vez haciendo la suya oye. Hotel mamá. Soplalo ahí. ¿Cómo? Ponquealo pa' mí. Díselo. Yeah. Yo, yo, yo. Yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Make it funky now. Díselo Andrecito, díselo. Debo contarlo. Que las madres a los chicos están malcriando. Que luego va a ser más chupo sacarlos. De la comodidad al hogar. Y no es culpable. Que tu madre solo quiere echar un cable. Mucho amor y comida saludable. Pero hay algo que agregar. ¿Sabes qué? Es importante. La tormenta pase navegante. Acojonarse y tira pa'lante. ¡Ja! Sin tanto miedo a fracasar. Oye mamita. Muchas gracias por ser tan bonita. Gracias. Por tanto amor y nuestras dobladitas. Gracias. Pero ahora me voy a tiuntar. Hotel mamá. Desayuno incluido. ¿Cómo era la clave del wifi mami? Del wifi. Sí, eso. Hotel mamá. Desayuno incluido. Ja, ja, ja. Ya la otra semana me busco piso mami. Hotel mamá. Desayuno incluido. Sí, sí, sí. Hotel mamá. Sí, esto es tan bonito. Pongo wannabe. ¿Cómo es? Hotel mamá. Se prendió la lavadora. Hotel mamá. Mami, ¿cómo era que se hacían las lentejas esas ricas que tú hacías? Hotel mamá. Vaya hombre. Vaya hombre. Vaya hombre. Se me ha quemado la cocina. Hotel mamá. Mamá, te prometo que te voy a devolver todos los tapes. Hotel mamá. Oye mamá, sacame al perro. Una casa tienes nueva. Hotel mamá. Oye mamá, me despanas llaves. Hotel mamá. Hotel mamá. Hotel mamá. Hotel mamá. Hotel mamá. hotel mamá.